Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Hardmurdo ¿Qué tal? ¿Estás bien visto mi gente? ¡Hardmurdo! ¡Qué guapete eres, llegué más rápido que Microsoft comprando! ¡Veces a tocar toda la esperadilla! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que me tiré a mando a tu tía, me tiré a mando a tu abuela, me tiré a mando a tu vecino Y por supuesto a bienvenidos a miacalifa.es Bueno chavales, bienvenidos un día más a este maravilloso canal En el que hoy vamos a comentar un tema muy muy contundente Ya que digamos que tenemos un nuevo juego totalmente gratis y para siempre Tanto para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, ¿vale? Así que sí, Hardmurdo lo estoy buscando por el Playstation, esto a mí me aparece con precio Claro que sí campeones, por eso he cogido Y voy a hacer este vídeo más que nada para que sepas todo el contenido que va a traer de última hora Resolveros todas las dudas respecto a este tema y dejarlo ya totalmente zanjado Y también el horario en el cual lo vais a poder descargar en distintos países o regiones del mundo, ¿vale? Así que es un vídeo muy muy contundente, dadle mucho amor O si no, viva Jesucristo Así que bueno, se me va un poquito la olla, chavales, perdonadme Es que con este tipo de noticias me pongo un poquito nervioso Y me cuesta bastante hacer este tipo de vídeos Pues porque es que realmente de la emoción, de la euforia y de todo Pues luego a lo mejor, pues eso, me lío un poco, ¿vale? Bueno chavales, que sepa que Rocket League da el salto al modelo Free2Play Justamente hoy 23 de septiembre En todas las plataformas en las que está disponible y para celebrarlo Epic Games, que adquirió Sionis el año pasado, como bien ya sabéis Ha develado los detalles de un nuevo evento que tendrá lugar este mismo fin de semana, ¿vale? Es decir, el juego totalmente gratis y para siempre Hoy, ¿vale? Para las plataformas que os he comentado Y también va a haber un evento muy muy chidote En el cual esto está increíble Se trata de Llama Rama Un evento que dará comienzo el día 26 de septiembre en PS4 Xbox One, PC y Nintendo Switch Con un concierto de Slusi y durará hasta el 12 de octubre Este evento va a traer al juego de coches toda una serie de imaginería de Fortnite El peso pesado de Epic Games Ya que se trata de una colaboración entre ambos Free2Play Y los responsables de Rocket League han lanzado un trailer En el que se pueden ver todas las novedades de este evento Que podéis estar viéndolo justamente en pantalla, ¿vale? Por otro lado, como estáis viendo en el vídeo Uno de los principales añadidos que se pueden conseguir durante el evento Son vehículos inspirados en Fortnite Como el popular autobús azul O un colorido coche llama Subo los cristales Tananani Tananani Hanmurdos es una canción de Ramayama, ¿no? Claro que sí, campeones Pero eso no es todo Los responsables del juego han preparado un total de 5 retos Que darán premios Tanto en Rocket League como en Fortnite Aquellos que los completen Que son los siguientes Desafío 1 Llamas Encender vuestros motores Reto de Rocket League Juego una partida en línea en cualquier lista de reproducción Recompensa de Rocket League Que sería Antena Llama Flyer Y recompensa Fortnite Sprite Rocket League Desafío 2 Abanderado de la victoria Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en este reto de Rocket League Tienes que ganar una partida en línea en modo casual Con la Antena de Llama Y tendrás de recompensa en Rocket League El Top Llama Tupper Y recompensa de Fortnite Estela de Caída de Holodata O sea, es increíble esta fusión, este crossover y demás Y la verdad es que me estoy poniendo hasta cachondo Desafío Cima del Mundo Reto de Rocket League Consigue 5 goles Salva o asiste con Llama Tupper Y la recompensa que vas a tener en Rocket League Va a ser una Calcomonía de Octano De Llama de Botín Y como recompensa en Fortnite Va a tener una pista musical de Rocket Group Por otro lado está el desafío 4 Una obra épica Reto de Rocket League Que tienes que ganar 5 partidas en línea En cualquier lista de reproducción Con la Calcomonía de Llama Octain Y va a tener una recompensa para Rocket League Que serían las Ruedas de Llama Y recompensa de Fortnite Un emoticono muy chidote de Rocket League Y luego por otro lado ya estaría el desafío 5 Que es Leyenda de Llama Que sería obtener MVP en cualquier partida en línea Con Llama Quills Y la recompensa en Rocket League Tendrás el autobús de batalla Más antena de globo de batalla Ruedas de autobús de batalla Y audio del motor del autobús de batalla ¿Vale? Y recompensa para Fortnite Sería una variante de Steel of Time RL Brackling ¿Vale? ¡Halburdo que bien pronuncias! ¡Claro que sí! Como veis los retos se van a ir desbloqueando A medida que consigamos el anterior Es decir, tú no puedes desbloquear ciertas cosas Si no has cogido Y has ido pues desbloqueando lo principal Es decir, tienes que ir empezando Pues es ir desbloqueando los primeros desafíos Para que luego te vayan dando los que son así Por decirlo así de alguna manera Como de más nivel ¿Vale? Entonces, para conseguir la recompensa del último Necesitaremos haber alcanzado los cuatro objetivos anteriores Y toda la historia Todos los ítems se tendrán que canjear En su respectivo juego una vez conseguidos Aunque si no se reclaman Se introducirán automáticamente en el inventario Una vez que termine el evento ¡Ojito! Una vez de que termine el evento Bueno Como veis Viene con todo ¿Vale? Rocket League Y estoy totalmente seguro De que va a pegar un pelotazo este título Otra vez como lo hizo en su día Debido a que encima de ser totalmente gratis Justamente hoy 23 de septiembre Como lo estáis escuchando Y para siempre Luego encima Le han pegado un pedazo lavado de cara En muchísimas cosas Porque no solamente es esto del evento Es la actualización Que ha recibido Y toda la historia Que ya veréis cuando esto Como es un juego muy, muy tochísimo Que realmente Me he quedado asoprado De todo lo que no conocíamos Y fijaros todo lo que hay ¿Vale? Bueno chavales Ahora muy atento a los horarios Y a ciertas dudas que vosotros tenéis ¿Vale? En primer lugar Que sepáis que en Europa Sale este título A las 4 pm Ojito Muy importante Mientras que en las Islas Canarias A las 3 pm Obviamente Cuando aquí son las 4 En las Islas Canarias Son las 3 ¿Vale? ¡Harmurdo que inteligente eres! ¡Claro que sí! Por otro lado En la costa este De USA A las 11 am Estará el título Totalmente disponible Y en la costa oeste De USA Estaría A las 8 am ¿Vale? Entonces esto es algo Muy, muy importante Tener en cuenta Porque muchos otros Seguramente vais a coger Y vais a estar buscando El Rocket League Va a aparecer con precio ¿Vale? Pero que sepáis Que hoy Sí o sí A las horas que os he comentado Cogeréis Y tendréis lo que viene siendo El título ya para descargar Si eres de Playstation 4 En el Playstation Store Obviamente Si eres de Nintendo Switch En su respectiva tienda Si eres de Xbox También en su respectiva Tienda digital Y si eres de PC Solamente va a estar Free to Play En lo que viene siendo En Epic Game ¿Vale? Así que no lo busquen En Steam Ni en cualquier otro sitio Porque el título Estará solamente En Epic Game ¿Vale? Para las personas De PC Estoy hablando Para los demás Vuestras plataformas De Playstation 4 Traéis el Store Y los descargáis Bueno chavales Y ahora ya para ir finalizando Algo muy importante Que tenéis que saber Es que para Playstation 4 No se necesita tener El Playstation Plus Para poder jugar A lo que viene siendo Al Rocket League Online Es decir No necesita absolutamente Nada de esto En Nintendo Switch Tampoco se necesita Tener el Switch Online Para poder coger tú Y poder disfrutar De este título ¿Vale? En PC Obviamente tampoco Ya que digamos Que nunca se paga Por jugar online Pero en el caso De Xbox One Si que va a necesitar Una suscripción Del Xbox Live Gold Para coger Y para poder disfrutar De lo que viene Siendo el Rocket League Que está totalmente gratis Si Que necesita jugar Para poder jugar online Necesita la suscripción También ¿Vale chavales? Entonces esto Algo muy importante Ya que digamos Que aquí había Bastantes dudas y demás Bueno chavales Y ya para finalizar Un tema muy muy importante Que no tenga que ver Con el vídeo Pero si que es muy importante En el mundo de los videojuegos Es que Microsoft Como bien ya sabéis Ha comprado Bethesda Muchos de vosotros Me habéis cogido Y me habéis preguntado Opinión Y ya sabéis Que yo cojo Y no tengo pelos en la lengua Y que me gusta decir Las cosas como son ¿Vale? Entonces algo Muy muy importante Es que al haber comprado Este estudio y demás Nos vamos a beneficiar Muchas muchas personas De todo esto ¿Vale? Ya que digamos De que por fin Sony va a tener que salir De la zona de confort Y que me alegro Un montón De que esté dando Estos pedazos pasos Microsoft Porque realmente Si somos realistas Pues si que le hacía falta A toda esta historia Y creo que lo están haciendo Muy muy bien De cara a la próxima generación Y me alegro muchísimo Tanto por los usuarios De Microsoft Que realmente si les gusta La Xbox Y toda la historia Pues esto es un auténtico Pelotazo de noticia Y realmente Todas estas cosas Al final Acaban salpicando A los usuarios De todas las compañías Por lo tanto PlayStation va a tener que salir De su zona de confort De una vez Ya que digamos Que ha estado echado Con las patas para arriba Durante toda la generación De PlayStation 4 Al verde Que no tenía competencia Las cosas como son Y ahora ya que se está ajustando Y un poquito Lo que viene siendo Microsoft Me alegro un montón Porque ahora que cojan ellos Y que tengan la guerra Entre las compañías Y los usuarios Nos beneficiemos Tanto por un lado Como por el otro ¿Vale? Así que esto es totalmente positivo Esto realmente Me parece Una esta magistral Y ojito Porque también se está hablando De que podría comprar Sega ¿Vale? Entonces creo que ahora mismo Está metiendo toda la carne En el asador Xbox Viene con absolutamente todo Y esto Lo único positivo Que podemos tener Es que al final Nos vamos a beneficiar todos ¿Vale? Esto de la guerra De las consolas Entre usuarios No tiene ningún sentido Lo que sí que coge Y de que es algo Muy muy espectacular Es que realmente Ahora mismo Van a estar en una batalla Entre Microsoft Y entre Sony Que se van a matar Por todos nosotros ¿Vale? Entonces esto es algo Muy importante A tener cuenta Y que cada uno Se compre lo que quiera Obviamente Pero esto le va a chuchar Mucho mucho a Sony Y esperaros a ver De que Microsoft Después de haber visto Que ha desembolsado 7500 millones De dólares Por haber comprado Esta compañía Esperaros porque también Se está hablando de Sega Y toda la historia Digamos de que No me extrañaría En absoluto Que coja y quite El online de pago Para las personas De Microsoft ¿Vale? De Xbox Así que ojito Con todo esto Porque la cosa Se está poniendo Muy 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 Competitiva Y esto es increíble Ya que digamos Que en las mayores épocas De los videojuegos En la época dorada Donde cogían Y sacaban títulos A mansalva Donde cogían Y a los usuarios Los cuidaban realmente ¿Vale? Ellos sí que tenían que ganar Pero digamos Que eran mucho más flexibles Porque les daba miedo El perder a usuarios De esta manera Van a tener que coger Y van a tener que competir Muy muy desde principios De generación Y todo esto Solo nos pueden traer Cosas buenas Y auténtico bombazo ¿Vale? Así que solo pido A Microsoft De que ya cojáis Y hace las cosas Que la haga ya totalmente bien Y que retire el online Y que retire el online de pago Para meter a Sony Contra las cuerdas Y al final Nos beneficiemos A las personas Porque nos gusta Playstation Que la gente coge Y critica Si te gusta Playstation O si te gusta Xbox Y no sé qué No señor Que cada uno juega Lo que le salga De las pelotillas Porque cada uno sabrá Que es lo que le interesa De una plataforma O de otra ¿Vale? Simplemente por eso No eres menos Ni eres más que nadie Pero yo creo que hay que coger Y hay que respetar Las opiniones De los demás Y los gustos Ya que digamos De que bueno De que cada uno Al final se acabará Gastando el dinero Y es simplemente ver Positivo todo esto Porque cuando hay batallas Entre las dos compañías Va a ser esto Increíble para todos los usuarios Y si no Ya lo veréis ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Suscríbete De eso a tu tía De eso a tu apuela De eso a tus vecinos Si está buena Buenas mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós